Buenas tardes, más o menos, la próxima noche era la noche de la noche que estábamos formando para que me mandaran a dormir al alojamiento. Y de un momento a otro, el primer incidente de una ira que la seo, a casi uno de los jeos virtuales, a la canzola. Y cuando llegamos ahí, llegamos con un día ayer, ya habían salido unos compañeros que nos habían ganado de la jeo. Después de pasados cinco minutos, llegamos en el expediente. Hemos estado de un día ayer y llegamos a ver, muy famosos, de grandes golpes, patadas, de los jeos virtuales. Como me cambiaba algo de todo, yo me viajo. Al momento te lo voy a comprar porque, a veces lo mancaba, ya estaba así. y yo estaba en un hospital, estaba útil. Y después de eso, la piso de reflexión, después yo lo digo que a tierra, cuando decíamos, porque yo me he dicho, que yo estaba en el hospital, y yo estaba en la policía y yo estaba en el hospital, y yo estaba en el hospital, y yo estaba en el hospital, mientras nos ponía a orzar, más nos ofendía, como se ha cambiado la ciudad, que se nos va a dejar que se pasara la congelación, y ya se pasaba por ahí, unos 20 minutos de orción, hasta que nos sentía mayor en una camioneta, y yo entendía que, si nos toló a dormir, para él nos mandara a dormir, que era muy tarde para que se llegara menos de presencia, y ya eran más o menos a esa hora, que era por las masochinas, ya casi no, y ahí llegábamos, y después era el alojamiento, y por vamos a un banco, y ya habló con el coronel, y con el coronel comandante de la escuela, en la iglesia, y en el coronel comandante de la escuela, y ya está colaborando. La Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo se permite informar. Primero, un grupo de auxiliares de policía, adscrito a la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo, situada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, denunció que hacia las 7 de la noche del día de ayer, fueron agredidos por un teniente de la institución, que se encontraba como oficial de servicio. Dos, tres de los auxiliares que manifestaron presentar lesiones o contusiones en distintas partes del cuerpo, fueron trasladados a un hospital de Facatativá, donde recibieron atención médica. Ya fueron dados de alta, y regresaron a las instalaciones policiales. Tres, en el marco de la Política Integral de Transparencia Policial, la Inspección General le aperturó una investigación disciplinaria al teniente, para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, del hecho denunciado por los auxiliares. Cuatro, la Policía Nacional rechaza cualquier acto que se aparte de los lineamientos institucionales, y vulnere la integridad de sus miembros.